Alicante estrena en Semana Santa una nueva ruta gastronómica de la mano de los mejores cocineros y restaurantes para ofrecer una amplia variedad de menús. Menús de cuaresma los viernes y tapas elaboradas con los mejores productos de la terreta, uniendo y exaltando sabor, cultura, historia, gastronomía y tradición. Pues nosotros en esta ruta gastronómica que ofrece la Semana Santa estamos en el restaurante Chapó de Alicante. Andrea, su encargada, nos va a explicar las tapas que ofrecen aquí y que encontraremos durante toda la Semana Santa, si no me equivoco, hasta el 8 de abril. Exacto. Vale, bueno, mira, te cuento un poquito. Estas son las tapas que tenemos tanto en el de Alicante como en el de San Juan. En el de Alicante tenemos la Chapó Fusión y en el de San Juan tenemos Mil Amores. Te cuento un poquito de lo que tienen cada una. La de Alicante tiene pancito de pueblo, lechuga, jamón ibérico y queso abría a la plancha, con morcilla de vigastro, huevo de codorniz y tomatito cherry. Luego tenemos la tapita de San Juan, que es pan de pueblo, con jamón ibérico, secreto ibérico, patata y una salsa de café París. 27 restaurantes participan en estas jornadas culinarias que se desarrollan hasta el 8 de abril.